Muy buenos días a todos, mi nombre es Adrián para Bullfinanzas.com Blog dedicado a la capacitación de traders en el mercado DAX y en el mercado Forex Hoy, miércoles 1 de marzo, la verdad que un día espectacular para hacer trading Tanto en el DAX como las divisas se movieron muy bien Todo después de que ayer Trump habló en el congreso Y como habíamos dicho ayer, se esperaba para hoy un día de mucha volatilidad Y así lo fue, por suerte, ¿sí? Muchos alumnos aprovecharon esta volatilidad para sacar realmente muchísimos puntos Lo cual me pone muy contento por ello Arrancando muy bien el mes de marzo Vamos a... antes de comenzar, les quiero comentar, ¿no? Si les gusta el video, primero que nada, darle like al video, compartir y suscribirse al canal, ¿sí? En el canal de YouTube Lo que tienen que hacer es... Vamos a marcar Es venir a esta parte acá A ustedes les va a aparecer en rojo Y suscribirse Solamente se tienen que suscribir y darle un click a la campanita Para cada vez que tengamos un video nuevo A ustedes les avise cuando tenemos este video, ¿sí? Ya somos 1146 suscriptores Vamos a ver si podemos hacer crecer un poco más el canal Para también tener algún que otro beneficio, algún que otro sorteo También vamos a hacer el... Cuando lleguemos a los 5.000 vamos a hacer un sorteo Y cuando superamos esa barrera Tengo algo muy interesante para todos ustedes Así que recuerden Suscribirse Suscribirse al canal Youtube.com Barra Bull Finanza Forex Vienen acá Suscribirse Y botón a la campanita Para que la veis Cuando tienen un nuevo video A su vez también les recuerdo Que se pueden suscribir a nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Twitter En cualquiera de estos links acá Tienen el acceso a nuestras redes sociales Donde vamos comentando diariamente Distintas cuestiones de mercado Al instante, ¿sí? A su vez También les comento Que tenemos un acuerdo con Pepperson Un broker de Forex Que es con el cual yo opero además Que todos aquellos que se Hagan una cuenta demo Y luego una cuenta real activa Una vez que tienen esta cuenta real activa Tienen un descuento del 10% Sobre todos nuestros cursos Para obtener este beneficio Tienen que venir a este banner acá Hacen click Y los va a llevar A la página de Pepperson ¿Sí? Tienen que fijarse que en el link Tenga esta descripción de Adrián Piz Pueden hacerse una cuenta demo Y después más adelante la cuenta real Para una vez que la tengan activa Contar con el beneficio Del 10% de descuento Bien Dicho esto Vamos a pasar a repasar Un poquito lo que pasó En el mercado del DAX En el mercado Hoy tuvimos aula práctica abierta ¿Sí? Así que muchas personas Pudieron asistir Y ver cómo operábamos en vivo Hoy el DAX Se despachó con casi 250 puntos de rally Un poco más La verdad que hace mucho Que no teníamos este impulso tan fuerte Fue todo el sista Lo único que había que hacer Era ponerse largos En varias oportunidades Tuvimos la chance De ponernos largos Acá estábamos esperando El retroceso A esta zona acá Que no le alcanzó a hacer Por dos puntos Y nos perdimos de hacer Esta operación Pero después tuvimos el quiebre De De esta resistencia También con intención y volumen Entrada largos De muchísimos Casi todos entramos largos acá La gran mayoría Salió en esta zona Con Entre 6 y 14 puntos También Algunos La verdad Una operación Muy pero muy buena Después llegó a la zona de 12.000 Donde se estancó un poco Se estancó un poco En esa zona Y después Nuevamente Todo positivo En lo que fue La sesión Americana Pero sin por ahí Un retroceso Claro como si tuvimos En la sesión Europea Marcó nuevos máximos Pero sin Un setup Demasiado claro Salgo acá Una vez que rompe La zona de 12.015 Pero lo que fue Sesión Europea Tuvimos algunas oportunidades Muy pero muy claritas Después Eurogen Vamos a repasar Lo que es sesión Americana La sesión europea La vemos con alumnos Sesión americana Que Una vez que inicia La sesión Tuvimos un rally alcista Muy prolijo Fíjense la divergencia También Muy prolija De Entre estos máximos Entre estos máximos Y el MACD Acá queda lateralizando Un poco Le costó un poco Caer Pero una vez que rompe La zona de soporte Fue todo Hacia abajo Se podía haber Probado algún corto Ahí Lo que fue El dólar Franco suizo También Acá varios alumnos Aprovecharon La oportunidad De entrar cortos Una vez que rompe Esta zona de soporte Divergencia Vamos a marcar Tenemos el precio Marcando máximos El MACD Marcando mínimos Divergencia Pauta Pauta de votamiento Este máximo Quiero superar El máximo anterior Rompe La zona Y acá Una buena posibilidad De ponerse cortos Y nuevamente Un rally bajista Muy interesante La sesión americana Es característica De sesiones De tendencia Lo que fue La libra dólar Este fue el parque Más rezagado Estuvo En cuanto a intención Pero de todas formas También se podría Haber sacado Algún largo Una vez que Superaba Esta zona acá Una vez que superaba Esta zona acá Fíjense Luego de la pauta Agotamiento Una vez que lo supera Empieza a llegar A las zonas De objetivos Que teníamos También una divergencia Está bastante clara Pero La verdad que le costó Un poco más A la libra dólar Llegar al objetivo Y El euro dólar El euro dólar Sí También acá Varios de los alumnos Aprovecharon esta oportunidad Una vez que teníamos Tendencia bajista Apertura de sesión Americana En esta zona Divergencia de MACD Pauta de agotamiento Quiebre De último pivot Incluso Dio una chance De entrar En incorporarse largos En el retroceso Y buscando nuevamente Las zonas de objetivos Que teníamos marcadas Así que la verdad Un día muy Pero muy interesante Oportunidad En casi todos los activos Que seguimos Y por suerte Los alumnos Pudieron aprovechar Estas oportunidades Les recuerdo Que están abiertas Las inscripciones Para el aula práctica Que comienza El 6 de marzo El aula práctica Donde vemos en vivo Los activos DAX Y las divisas Es la mejor forma De aprender para mí Y si es la primera vez Que asisten a la aula práctica Lo ideal es complementarlo Con los cursos De teoría de precio y volumen Y teoría base ¿Sí? Estos cursos Los pueden comenzar Cuando quieran Pero la aula práctica Tiene fecha de inicio El lunes que viene 6 de marzo Bien Esto fue todo por hoy Los dejo con la frase Característica del final No olviden de Suscribirse Al canal de YouTube Darle me gusta Y compartir el video Entre sus amigos Si es que les gustó Les mando un abrazo Nos vemos mañana Adiós ¡Gracias!